Vamos a bailar esta canción, que bonita Rona, esta noche, amigo que te pasa, ya no chupas Amigo que te pasa, desde hace una semana, yo te veo ya sin ganas Venga chavo sabrosito, dice Ándale Para los niños malos, hasta la capilla, siempre como se ve un ingresazo perrón Para los famosos lágrimas y sus chavacos, organiza Shop Plus Ándale Para los que queten locos, fuera una familia mexicana Para Rob y yo, somos el mejor Por siempre Y por siempre, vato el loco, rumen de ro Para la banda de los ramones Échale Para los enamorados Inexcepcionados La banda Chupamana Esto es para Papi Chulos Todos los primos bruns Siempre gran familia mexicana Para Eli Porque te amo Te va a tener enrolas Iglesazo Día con día, vez con vez Pasa los días Y la virgencita te cuide Donde quiera que estés Fátima Amor, 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 amor Lo dice el mocho Gran familia mexicana Ya llegó la princesita Johanna Donde andabas Donde están las tortas Donde se quedaron las hamburguesas Hoy viene con Vicky Olvídala No puedo Somos con el sol billete Y así por el mes Permaneceremos Gran familia mexicana Siempre primero Vale el vino, el delicioso Papayón Aguigo Cuca Pena Y el chico Iglesazo Perrón Iglesito ¿Qué pasa? Que han abandonado Una mujer A la cual ya había entregado Todo mi ser Vamos Faraones Que la familia mexicana Échale Cholo del bruns Ahí está para la banda En Alaska Papi, papi, papi Chulo De regreso Olvídala No puedo La tengo clavada En el Callejeros Una gran familia mexicana San Félix Hidalgo Suave Reventó la pizza Mira Para Eni De parte Famoso Nani Dice Salsu Mándame este saludo De corazón Para el famoso Rubio Que se encuentra En la maldita Prisión Desde el 2007 Recordemos Largos Caminos Porque Que locos Nuestro vecino Para Toño Lucifer Esa Bojarra Moicano Otra Tres Juanito Vicio Pico Fer El Beto Para Almarro Y Marta Y Jenny Inglesazo Limpiecito Ahí está Para La banda La mugre Amarillo Resistor Verde La marihuana Por los locos La familia mexicana Para Ruiz Boki Allá De Gabacho Niño Malos La mugre Gran familia Mexicana Con sabor El Limpiecito Con sabor Sabrosito Para Famoso Dare Y la Darecita Su pequeño Restoño Que linda Siempre Calle caro Gran familia El que ripa En calipas Si que ripa El Si 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 Entre cerros Y magueyes Dice el Tres cerros Lesito Entre cerros Magueyes Batito Barrio Peligroso Que locos Puros Reyes